¿Cómo es la cultura corentina? que la provincia es la más antigua de la región y tiene muchas particularidades primero la antigüedad que tiene la provincia, el pasado guaraní que sin dudas persiste hasta la actualidad esa fusión con el español que logró un criollaje muy particular y que en conjunción con la naturaleza en la que vivimos y con la presencia del agua y del verde creo que construyó una cultura muy particular sin dudas nos destacamos del resto del país y nos asimilamos mucho al Paraguay creo que tenemos un parentesco cultural muy fuerte con el Paraguay por un lado que también nos marca fuertemente creo que nosotros independiente de las diferencias geográficas tenemos una cantidad de lazos históricos, culturales que son importantes nos distingue sin dudas es la única provincia de la región que tiene un lenguaje propio tiene una música propia, tiene una tradición gastronómica que persiste y que tiene mucha presencia en el cotidiano y sin dudas creo que eso es lo que nos distingue particularmente una forma de ser muy amable que tiene que ver con ese pasado guaraní que también era amable, que se sirve al otro eso lo he notado, la gente es muy amable, muy acogedora, muy simpática más que cualquier otra provincia exacto, y ese clima que tenemos tan duro por el calor nos invita a vivir de una manera así como se exterioriza en la vida cotidiana también se exteriorizan los lazos con las personas ah, entiendo, entiendo y todas esas palabras que yo escucho son palabras guaraníes de que no entiendo suquatia, cora, papá, no sé cómo sí, claro, la verdad es que muchas localidades tienen nombre guaraní y también ustedes van a ver muchas calles, muchos negocios hay una persistencia de ese lenguaje en el hablar cotidiano por supuesto que poca gente sabe hablar guaraní lamentablemente eso se fue perdiendo y... disculpe no, no, tienes que tomar tu mate y eso sigue muy vivo y palabras sueltas o ideas son las que viven hasta el día de hoy ¿y el chamamé se canta también en guaraní? el chamamé se canta en guaraní se siente en guaraní porque seguramente más allá de uno cantar el guaraní o poder creo que hay un sentimiento profundo en torno al guaraní que da ganas de pegarse un sapucay eso ustedes saben el sapucay es un grito ah, ese grito que sí exacto el grito que es una manera de expresar lo que el chamamé te produce que puede ser una enorme alegría o también una profunda tristeza ah, qué interesante entonces creo que hay una... es impresionante desde la Secretaría de Cultura nosotros organizamos la fiesta nacional del chamamé que en los últimos años convocó a gran cantidad de jóvenes que quizás en otro momento era impensable pensar que los jóvenes podían acercarse al chamamé sin embargo hay como una intención un resurgimiento un resurgimiento muy importante y creo que tiene que ver con ese espíritu chamamé que tenemos los correntinos bueno, y algo que es increíblemente correntino es el mate ¿qué lugar tiene el mate en la vida de los correntinos? bueno, lo ocupa un lugar importante porque está presente en cualquier ronda de amigos está presente, es la manera de iniciar una jornada o de trabajo, acompaña los viajes y nuevamente te marco esta referencia que tenemos con el Paraguay porque en el Paraguay también se toma de otra manera el mate se toma el mate frío, se llama tereré acá también en el verano pero nosotros la verdad que tomamos el mate amargo con una característica muy particular que tiene la construcción del mate la manera de realizar la bombilla y esa persistencia que hubo también de los artesanos que siguen construyendo de la misma manera y de corrientes se propagó, digamos, hasta Tierra del Fuego sí, sí, hay muchísima, hay como una circulación del mate realmente importante sobre todo por la gran cantidad de correntinos que vienen afuera pero también porque es un hábito que se expande y se expande también en el sur de Brasil toman un mate que no tiene las mismas características pero que hay una unidad cultural que realmente es fuerte y que por suerte sigue vigente buenísimo, muchísimas gracias muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!